Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagueline, chicos, vamos a dedicar este episodio a tratar de pasar esta tumba, que es la última que me falta Vamos a intentar pasarla, son muy complicadas siempre Tienen mucha dificultad y bueno, hasta el momento he podido lograr las cosas Me dice que me entrastrepe por una pared No, pero ¿por qué me pierdo el tiempo en esta hueá? Tengo que entender primero cómo hacerlo O sea, hacia el lado que voy a trepar, hacia el lado que tengo que saltar, ¿sí? Eso quiere decirte que si voy a hacer esto así Es como que corre y después aprieta el botón, pero no me sabe Lo mismo, quiero entrenar un poco esta hueá Lo hice con dos, debería poder hacer algo en el resto Creo que eso es lo más difícil Creo que es solamente correr Es como... No me resulta todavía No le agarro el truco a esa... a ese gran diabo Me dice, mientras cierras con una pared No, no me falta, no puedo, no me salgo Tengo que perfeccionar eso antes de cualquier wea Y después tengo que apretarlo como para el lado que voy a saltar Trepo la pared Como que Trepo la pared Trepo la pared Y salto hacia el lado A ver lo voy a ver a partir A ver no puedo Tengo que retar el lower No importa Voy a morar Esto va a ser difícil ¡Vamos! 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 Como justo en el momento Primero trepo y después ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, ¿dónde vas? Mira, es que llego tan lejos, la verdad Me falta uno Es que aquí ya acabó Aquí no tengo forma de poder pasar Por acá no Es del otro lado, yo creo Me falta solamente uno Eh... Ahora, ¿cuál es? No lo sé Me lo está marcando, obviamente, en el mapa, pero... Tengo que encontrarlo Debería poder llegar hasta allá Creo que ya... creo, ¿verdad? Creo que ya entendí Creo que ya entendí No lo sé 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 ¿Qué pasa? Es como que hay que presionarlo dos veces, o sea, ni siquiera una, es como que algo así, pero antes lo hice, si hay que presionarlo dos veces, es la única forma Es, me cuesta todavía, porque debería... Fíjense que me trepo, pero me cuesta mucho ligar al... A la otra parte, y ese ya se cerró, una vez que se cierra ese, ya no hay nada que se pueda hacer No tiene sentido seguir, aquí hay que volver a presionar en la UA e intentarlo uno Me estaba fijando que hay una especie como de muralla gastada, donde uno lo va a hacer No sé si en todo, no sé, si hay una muralla gastada, fíjense Si pudiera hacer todo eso de allá, por lo menos este de aquí, así, y el otro Este es el que más me cuesta, creo ¿Por qué no...? ¡Ay, Dios santo! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pero Dios santo, por favor, estamos con un tiempo más o menos decente ¿Qué pasó ahí? Tengo que saber dónde estaba, güey Tengo que saltar hacia ese, güey ¿Qué pasó ahí ahí? esta misma jugada que uno hace a saltar es la misma jugada que hay que hacer ahí y es como... creo eh? es como lo único que puedo pensar o tal vez ni siquiera, o tal vez puedo llegar y saltar no, puedo llegar y saltar ya, ok voy a analizarlo porque quiero ver como funciona hasta ahí ya, o sea, lo máximo que he llegado es hasta ahí así que, debería ser buena idea para que vea como va después antes de continuar ese es un pilar, otro pilar, eso está fácil hasta ahí está todo bien y aquí tengo que hacer eso y allá, miren, fíjense allá arriba hay otro pilar ya bueno, voy a volver y voy a presionarlo ya más o menos más o menos estoy ya llegando al final de esta hueá y que sea, resolví lo primero, por lo menos o voy a la mitad, no sé ahora, solamente me falta correr una de las estatuas o sea, una de los... ¿cómo se llama? uno de los interruptores es lo único que me falta ahora voy a partir mal ese es perdida tiempo todo esto es perdida tiempo me cuesta mucho me cuesta mucho realmente me cuesta mucho y... pura, podría llegar al otro lado si es que no pierdo el tiempo si es que no pierdo el tiempo no, ya lo podré voy a esperar a que vuelva ya entonces, veamos sé que lo voy a poder hacer ahora me va a costar probablemente un episodio entero porque no se me hace nada sencillo a esto ese salto no se me hace nada sencillo tal vez estoy llegando muy apurado y y por eso la estoy cagando pero probablemente sea eso o sea, mejor es como mejor es como pensarlo un poquito más pero no oooooh nooooh nooooh he hecho muchas veces y me sigue fallando en la wea nooooh nooooh pendejisimo No sé si grabar esto o no, la verdad es que ya voy bastante tiempo perdido acá Bastante tiempo perdido, o sea Prácticamente es como Me parece que ya he entendido Subo, o sea, me dejo subir y luego de eso cuando ya subí Ahí presiono nuevamente y ahí es cuando voy a saltar Eso es lo que entendí, me parece, me parece No quiero afirmarlo porque creo que es así Creo que subes la muralla y una vez que subes la muralla vuelves a petar Antes no La idea es que ustedes vean como lo paso, no es una idea, para mí por lo menos, la idea de esta cuadrada es el peso, pero tengo que hacer, pero me cuesta No es hacia adelante el salto, es hacia el costado, entonces si presiono hacia adelante, hacia adelante, no lo voy a lograr Cuando presiono hacia adelante, es cuando me caigo, cuando presiono hacia el costado, es cuando lo logro Entonces si yo hago esto, ahí lo presiono hacia adelante nuevamente, ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando tú subes la primera subida, por decirlo de alguna forma, es hacia adelante Pero después cuando quieres saltar, o sea, cuando quieres cambiar el rumbo, tienes que saltar hacia el lado donde quieres saltar Se saca el tiempo, ya no falta nada Entonces subo y presiono hacia el costado Esa es una estupidez mía Faltar al agua desde allá No sé si el tiempo está hecho para que te puedas equivocar una o dos veces, o está hecho para que lo hagas perfecto No sé, todavía no sé eso porque me he llegado al punto de saber eso No, ya no lo logro Voy a seguir practicando esa hueá, no sé Es el único que me queda por eso Y a pensar de que lo voy a lograr después de todo el tiempo que he perdido es lo que se lo agarro Este episodio probablemente se lo van a saltar, ¿Por qué no? Esa si es La expresión hacia adelante y luego hacia el costado, o sea, voy a mantener apretado el otro botón y tampoco me sale, suelto el otro botón y tampoco me sale, mantengo apretado el botón, a ver, tengo que mantener apretado el botón para correr de todas maneras, ahora, por qué no me resulta aquí, en los otros dos sitios me resultó, pero no me sale, pareciera que me estoy equivocando bastante bien, el salto es, claro, el salto es así, el salto es, el salto es apretando de nuevo el botón hacia la izquierda, es una pendejada, porque tengo que soltar, en el mismo momento en que salto, tengo que soltar y volver a apretar y voy a darle a la derecha, o hacia el lado que yo vaya, es un juego de manos difícil, voy a, yo creo que voy a, voy a tener que pausear el video ahora nada más y a mostrarles cuando ya esté ya, o si no, no queda otra, creo que ya lo tengo, vamos a ver, en serio, llegué al final, pero no alcance a lograrlo por el tiempo, no alcance a apretar la última palanca por por el tiempo, pero llegué al final, o sea, ya, ese es error, mío, completamente mío, voy a saltar menos, ya, estamos en la segunda parte, no, me pasó lo mismo que antes, creo que ya me va a salir, voy acá bastante bien con el tiempo, super bueno, ahora no me quiero desconcentrar, no me quiero desconcentrar, no me quiero desconcentrar, weón, voy super bien, ya, ven, es que me potez, eso, ¿y eso? ya ven, enf Cardinal, ¿no? ya ven, desconexer, que sí ya ven, desconexer, que sí ya ven, desconexer, que sí ya ven, desconexer Ya chicos, lo logré, lo logré, después de tanto rato y tanta mierda así, bueno, lo logré, ahí está, Dios santo, la última tumba para Altair, la última tumba, con el último sello, y claramente no tenía que hacer más cosas porque la verdad, me costó muchísimo, muchísimo, llegar a hacer esta mía parada, demasiado loco, yo creo que todas tuvieron, todas las tumbas tuvieron su dificultad, eso creo, pero esta creo que fue una muy difícil, no por el hecho de las cosas, sino por el hecho de la jugarreta de la muralla, esa es la última, y ahora voy a ir a entregar la última, y ver que pasa, 6 de 6, cumplí con el objetivo, que quería cumplir, ahí está chicos, y ahora voy a volver a la ciudad, y voy a volver a ver que onda, y eso se vea, ya tengo el sexto, lo tengo que ir a entregar, y ver la sincronización de la armadura conmigo, supuestamente al tener los 6 sellos, tú tendrías el 100% de sincronización con Altair, él es hecho, así debería de funcionar esto, o sea, en palabras simples, no voy a ir acá, voy a buscar el lugar de viaje más rápido, que creo, creo que es ese, el más cercano, pero me intriga, como todavía tenemos un par de minutos, quiero mostrarles, en este episodio, que pasó con esto, porque, bueno, si ya llegaron a esta parte, cofre con 45.000 de plata, es demasiado, si ya llegaron a esta parte, no me gustaría dejarlo con la duda, en serio, sería la hueá más maritona del universo, tal vez, no todos lleguen a verlo, y se aburran antes, porque generalmente no ven los episodios completos en una parte, o unos minutos, o lo que sea, o sea, tal vez ni siquiera ven toda la historia, pero, para los que vean, y para los que quedan, quedarse, o los que se quedaron 30 minutos viendo esta amiga, pues, les voy a mostrar yo. No importa que me pase unos minutos más la hueá del episodio, porque hemos luchado muchísimo por esto, mi cofre primero es que llega a 45.000, o sea, nunca había llegado a hacer una tienda. Ahora, voy a seguir sacando plata y nunca me la voy a gastar, ya no me importa eso, nada que sea, ni por 1.000, porque la verdad que ni en que pague 1.000 me afectaría la economía en absoluto. No tiene mucho sentido, no sé, tengo 157.000 y no he podido gastarlo, y no lo voy a poder gastar, así que, ahora bien. Ya chicos, solo si se puede con esta hueá, y el último puto sello para tener la armadura. Y al tío nunca más lo vimos, probablemente ahora salga por ahí, y diga, oh, has completado todos los sellos, hijo mío. Y ahí está. El último sello. Ahí está el famoso traje de Altair. Gracias, Altair, por este gran don. Ojalá me proteja de mis enemigos. Punto de control alcanzado. Ahora, ¿cómo te ves? Negro. Bueno, te ves genial, en realidad. Me gusta mucho. Valió la pena. Tanto sufrimiento. Y ya, bueno, obviamente ya no existe el traje. Acá está el otro traje antiguo. Esa es la armadura de Hellsmith. Y este de acá es con la armadura de cuero. O sea, debería ir a comprar la armadura de cuero. O sea, debería en realidad comprar todas las armaduras. Las voy a comprar todas. Voy a ir a hacer eso ahora. Para tenerlas ahí solamente. Solo para tenerlas ahí. No sabía que... Que se guardaban como... Así como unos fre... No, mentira. Como una exposición de armadura. Pero voy a comprar todo lo que me falta por comprar en la tienda de herrero. Y aquí ya no tengo problemas de economía. Así que da lo mismo. Voy a reparar todo. No tengo nada que reparar. Armadura. Cuero. Cuero. Solamente. Solamente. Es para ponerlas... Ah, fíjense. Que genial. Vale, doce mía. Ah, no. O sea, pete... De misceláneo. Este es mejor que la que tengo. Y no tenía idea. O sea, no sabía que a comprar todas... Se desbloqueaban. Vamos con esto. Estoy gastando toda mi plata. En el poste de la mierda. Parece que... De algo va a servir. No sé si se pondrán como exposición, la verdad. Pero me he gastado en la cantidad de plata que tenía. ¿Entendrán esto? Tenía una cantidad de plata exorbitante. Y ahora bajó. Bueno, de algo sirvió, ¿no? Pues ya tengo todo. O sea, tengo todo lo ahí. Tengo todo lo ahí. Fíjense que aquí... O sea, hay una espada que es mejor. Que la otra. Que genial. Igual no hay nada aquí tampoco. Aquí no hay nada ahí. Venga a verme cuando pase por aquí. Les compré todas las armas. Y yo supongo que automáticamente te ponen el arma... Te ponen la mejor arma, supongo. Sí, eso era así. La otra era diferente. Y fijémonos que cambié de color. O sea, me puse la armadura... La otra, la mejor. O sea, la de Altair, la que supuestamente era la mejor... O la que le sincronizaba con él... No era la mejor. O sea, era... En realidad era un... Simplemente era la... Tengo esa, ¿ven? Completa. Tengo esa completa. Tengo esa completa. Y esta de acá que es... Peto. Brazaletes. Está vacío. Increíble. Supongo que esa es la de Altair. Sí, la armadura de Altair. Esta... La armadura de misceláneo. Que es la que tengo puesta. La armadura de metal. Y... La armadura de cuero. Y esta es la armadura... Helmisfit. Y eso es, chicos. Fíjense que acá está el carruaje. Está la hueá voladora. Y ahí creo que falta algo. Tal vez no. No tengo idea. Y las armas... Pero no se muestran en ningún lado. Así que eso. Cuídense. Suscríbanse. Dejen like. Comenten más videos. Compartan el canal. Y nos vemos.